Hola, mi nombre es Manuel Capitán y estudié Administración de Sistemas Informáticos durante los años 2003 a 2005. Tras siete años en el mercado laboral, he pasado por varios departamentos de informática, realizando funciones tan diferentes como desarrollar aplicaciones, administrar bases de datos, técnico de sistemas o trabajar en sistemas virtualizados y cloud. En cada uno de estos puestos pude adaptarme con cierta facilidad, gracias a la buena base que adquirí realizando el ciclo. De mi paso por Gran Capitán me gustaría destacar tanto los contenidos variados y muy completos como la calidad humana y profesional del profesorado. Y nada, simplemente animar a todos los indecisos a matricularse y por supuesto a todos los alumnos que ya lo están cursando. Un saludo.